Aquí andamos desde California, dando la bienvenida a mi compa JP, desde Guanatos, Jalisco, viejo. Así es, compa César González, aquí andamos en Califas y vamos a echar todos los gritos. Échenle, viejo, dice. Saludos, compa Robert. Como el hombre casi no tiene corridos, otro más a la lista ya que más da. Es un joven de los que anda en el peligro, pero ahora solo le toca disfrutar. Pues a ese nivel que ha llegado el amigo, de la experiencia que le van a contar, solo recuerda todo lo que ha vivido, y abriendo una cerveza se ha de entonar. Que se avienten del corrido del compadre, uno que dicen que su floreta es el ice. Relajado me ando a ver en cualquier parte, y me ha gustado cuando ando en Culiacán. A veces toca vivir en otras partes, pero mi cuna siempre de visitar. Me dicen que aquí ya debería quedarme, yo no sé mientras yo la voy a pensar. Por una mujer pa' nada me detengo, de mi padre algo tuve que sacar. Mis hijos siempre serán lo que más quiero, y un legado por ellos voy a dejar. Porque un jefe eso llegó a ser su padre, y así seguiré no le voy a aflojar. Porque un Félix no se raje en cualquier pariente, y hasta donde tope le voy a parar. Y así suena mi compa JP desde California viejo, y así suena compa César González, aquí andamos viejo. Chavo Félix se escucha desde hace tiempo, eso es porque me ha sabido navegar. Andar en la lumbre no me quita el sueño, pa' problemas no soy de paréntesis y clare. Solo disfruto de la vida que llevo, y gracias a Dios aquí hay para gastar. Así que traigan músicos de los buenos, que esta noche yo me quiero festejar. Soy un hombre que disfruta de lo bueno, la vida arriesgada me tocó vivir. Pero gracias a Dios no deseo lo ajeno, cualquier gusto me lo doy sin presubir. Vale otra pena las noches de desvelo, cuando el viejo cayó no podía dormir. Pero gracias a Dios, Dios ya son otros tiempos, y a mi padre otra vez lo tengo aquí. Me retiro más temprano que otros días, porque dicen que me van a secuestrar. No fue yo, eso lo dijo una plebita, que dice que muchas ganas ya me traen. Y que le hago si eso ya no es cosa mía, a veces las cosas solas se me dan. Pero para mi primero en la familia, mi esposa y mis hijos son lo principal.